Se viene García el debate por el presupuesto municipal, también por la suba de tasas, las tasas municipales. Si bien es prematuro, todavía no fue presentado el proyecto, calculo que se hará 30 de noviembre aproximadamente. Sí, el tiempo de plazo es para el 30 de noviembre. Todavía se están cerrando las últimas áreas y se están trabajando sobre las distintas variables que se pueden tener. Sobre todo porque realmente no deja de ser una especie de rompecabezas entre las variables que hay de la provincia, de nación, coparticipación. El tema, bueno, igualmente de cómo cierra también o cómo se prevé cerrar, digamos, a un mes, porque esto estamos hablando de a su vez que hay un mes más todavía de ingresos que tienen que cerrarse en el año. Entonces, bueno, hay un montón de variables que hay que terminar de cerrarlas y en base a eso hacer este proyecto de presupuesto que va a ser lo que va a regir hacia el año que viene. Y bueno, dará el tema de los números en función de lo que se va a venir, en función de la nueva composición de montos de tasas y todo lo demás. Ahora, a grosso modo, ¿qué presupuesto imagina? ¿Cuál cree que van a ser algunos de los principales lineamientos? ¿Dónde cree que es necesario invertir más, reforzar, seguir reforzando? Bueno, por una parte que es la que vemos todos los vecinos, creo que ha sido y se ve la parte de obra pública, con lo cual hay mucha todavía que se va a seguir ejecutando el año que viene. Esto no es algo que viene de un presupuesto que se cierra y se terminó hacia fin de año como lo que veníamos o estábamos acostumbrados a cerrar, digamos, de que se empezaba una obra, se terminaba y a fin de año se cerraba en sí el ciclo y se podía decir el ciclo está terminado en cuanto a la obra pública. Por ejemplo, en este caso hay obras que trascienden el presupuesto, hechos por ahí que hace muchísimo tiempo que no veníamos. Yo tendría que ponerme a analizar varios presupuestos de varios años anteriores como para ver qué obra trasciende, digamos, en sí, de un presupuesto a otro, de magnitudes como lo que estamos hablando. De hecho, el presupuesto para el año que está en curso, el 2017, fue creo casi inédito en muchos años, sobre todo porque obviamente vinieron fondos de provincia que fueron ejecutados a través del municipio y, bueno, este tipo de cuestiones no son que hayan pasado y se tenga en sí la práctica de realizarlo. Entonces, no es tan fácil el tema de avizorar cuál es el presupuesto de este año porque hay que ver, bueno, cómo quedan las partidas en sí de, bueno, el fondo de financiamiento en materia de infraestructura municipal, ver también cuáles son las obras estas que se van trayendo, que ya el intendente dijo que más allá de lo que se da por partida se iban a adecuar y muy probablemente Junín tenga partidas extras para el año que viene. Así que son cuestiones también que hay que meter dentro y condimentos que hay que meter dentro de ese presupuesto que a lo mejor en el frío número de lo que va a ser el tratamiento para este presupuesto del año que viene, del 2018, sea una cosa, pero que en definitiva después por gestión se puedan traer, digamos, más dinero para poder hacer distintas obras o a lo mejor volcarse en distintas áreas. Así que, bueno, ahí es donde te diría que este año va a ser un poco más complicado el tema de decir, como se venía haciendo, decir, bueno, yo creo que puedo llegar a tener un porcentaje de aumento de tanto por ciento porque también el cierre de números hay una parte que es netamente local que es lo que recauda uno por tasas, o sea, el municipio lo que recauda por tasas, hay que ver la cobrabilidad como cierran, ese tipo de variables y a su vez, bueno, engancharlo con las partidas que vienen ya de nación o de provincia o de donde vengan, pero que no son de origen local.